hola bonitos que tal que tal estáis bienvenidos un día más aquí a mi canal y por fin os traigo ya el último haul de los haul de los acumulados que tenía que madre mía todo lo que he comprado y no lo he enseñado que soy una perry vamos a empezar de nuevo por bodybell porque la otra vez os enseñé en maquillaje y en esta ocasión nos voy a enseñar cosas que me compré así un poco de curiosidad para viajes y demás me compré este champú de johnson en un formato pequeñín de 100 mililitros porque lo voy a utilizar para lavar mis brochas ya os haré un vídeo específico de cómo cuidar las brochas yo tengo poquitas pero las que tengo me gustan mucho entonces me gustaría tenerlas bien cuidaditas durante mucho tiempo y bueno uno de los pasos es este y no tenía así que me lo compré y me valió 1,50 luego me cogí para viaje me cogí estos champús de 50 mililitros cada uno y son de sbarskov de la gama gliss con queratina líquida y uno es para que tienen queratina con triple de queratina líquida para reparación daño extremo resistencia y brillo cabello muy seco y dañado que es el negro y luego este que es un champú reparación total reparación profunda sobiedad y brillo y cabellos secos y dañados igual y pone que tiene 19 complejos de perdón complejo con 19 ingredientes y es el blanquito y cada uno me costó 1,25 y lo he cogido para como yo tengo en verano suele secarse bastante el cabello y como donde voy no sé cómo va a ser el agua y además hace muchísimo muchísimo calor y es posible que se me estropee bastante el pelo así que me lo he cogido a ver si en el hotel hay champú o no así que por si acaso me lo he cogido y además esto lo puedo meter en la bolsita de viaje y otra cosa que me cogí para viaje es de diadermin hipoalergénico cuidado esencial desmaquillador de ojos oftalmológicamente probado elimina suaviza no elimina suavemente madre mía elimina suavemente el maquillaje de los ojos y es este y trae 30 mililitros este ya lo he probado en un viaje que hice y me ha encantado muchísimo es súper gentil con los ojos desmaquilla muy bien las pestañas me han gustado mucho mucho así que seguramente le dé bastante uso ahora pasamos al carrefour y en el carrefour me cogí un desmaquillante bifásico de ojos y labios que había escuchado muy buenas críticas y decir que me encanta se mueve veíais antes los dos componentes se mueve hechas en el cotonete en el boncillo y te lo te quitas todo el resto trae 150 mililitros y este me costó dos euros y la verdad que estoy muy muy contenta con él no me no me irrita para nada la zona de la de la ojera que lo tengo súper sensible ni el párpado incluso alguna vez que soy así de torpe hablando hago pul me lo metió en el ojo ni al lagrimoseado me ha o sea me ha producido alguna lágrima pero enseguida sea sea la base debe ser muy 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 suave está buscando a ver si tenía algo de alguna explicación pero no pone desmaquillante de ojos y labios waterproof este es el que me ha conseguido quitar los los las máscaras waterproof y además las los labios joe los labiales mate y de larga 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 duración ha sido con este con el que me lo he conseguido quitar y pone agitar antes de usar aplicar sobre un algodón limpiar sus ojos y labios vamos sale esmera con la aplicación pero es que es así no hay más y por otro lado o una cosa que me encantó que lo probé porque yo antes me lavaba la cara con las manos así haciendo circulitos y se lo vi a una chica me llamó la atención y fue este este cepillín de cepillito de facial así ergonómico y muy chulo y me costó 2,50 y con este lo que hago es me lavo me humedezco la cara quitándome un poco la suciedad de por por encima le he hecho medio pan o sea es que no necesito ni un medio pan de de mi gel de garnier que está por aquí que está en otro hole si te lo has perdido ya sabes te lo dejo aquí las otras dos partes te las voy a dejar en la cajita de información y bueno pues doy a toques o sea a rodondeles para lavarme la cara tengo que tener bueno gracias a esto y al jabón a utilización del jabón los granitos que tenía por aquí me han desaparecido ya tengo todavía algún bultito pero no era vamos ni comparable a lo que tenía antes además insisto bastante para calmar la zona y un poco es foliar porque me sirve también de foliante la barbilla frente y por aquí lo que hago es arrastrar muy suavemente porque tengo la piel muy sensible por aquí a evitar ojos y labios y boca evidentemente y muy muy contenta y eso ha sido del carrefour y por último voy a deciros de yves rocher de yves rocher bueno me cogí después de 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 cogerme el contorno de ojos me hice socia que por cierto si no habéis visto la review también os la dejo en la cajita de información la review del contorno de ojos que estoy utilizando que me haga aunque me veáis aquí como súper morado y tal me teníais que haber visto antes me está mejorando muchísimo bueno caso aparte me hice la tarjeta de de socia y entonces me llegó a casa un papelito de tienes un regalo lo típico si soy socias de yves rocher lo sabréis que cada dos por tres están regalando cosas para que piquéis porque son así de malos y bueno pues yo fui y piqué y piqué mucho bueno no piqué tanto las cosas como son en mi primer viaje fui y me cogí este u que tengo de agüilla me cogí este gel esfoliante gel douche woman es folia y es el de frutas o es el que huele a mora es este que no sé si tiene el nombre bueno madre mía tenía un montón de agua parte mala el formato se acumula un montón de agua en el taponcito de aquí se acumula un montón de agua pero bueno es genial huele estupendamente yo me parece para lo que yo necesito me parece un poco light en el esfoliante que tiene pero me gusta me gusta bastante porque me da un común masaje y además lo que tiene de esfoliante son las semillas entonces no sé no es azúcar ni gel evidentemente no se derrite o sea no se deshace y huele que vamos que te mueres yo lo que hago es con el otro esfoliante que utilizo en el de tutti frutti el grandote que lo tengo por aquí este utilizo este antes de ni siquiera mojarme y luego para la zona de aquí que también tengo granitos y esta zona y para lo que es el tronco que también me sale algún granito muslos y demás utilizo este entonces lo que consigo es una buena calidad de esfoliación con el otro en los brazos que es donde más necesito esfoliación y por aquí me esfolio también y además por aquí deja este olor tan maravilloso y como son complementarios porque este es de este es de cereza y este es de mora pues tienes un olor tropical de frutos rojos que te mueres y muy 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 bien me gustó mucho y este me costó 4 euros 3 con 75 que lo recordar me costó 3 75 bueno y como me hice socia me tenían que dar un regalito de bienvenida y el regalito fue este desmaquillante bueno a un agua micelar que vale para cara ojos y labios está muy bien y además desmaquilla muy 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 bien y la ventaja es como tiene para toda la zona del rostro entonces para un look cuando tienes un look muy tenue muy sencillo sin gran pues grandes pestañotas o un labial fijo o cosas así te sirve muy 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 bien y en pocas pasadas puedes tener el rostro hiper limpio desventaja huele es que huele como a medicina jarabe huele siendo y berrocher así muy famoso por sus por sus olores sus aromas y demás entre que el packaging supongo que será la muestra porque trae 50 mililitros no creo que esté así a la venta no lo sé el packaging no llama mucho la atención y además el olor no no llama tampoco la atención nada entonces no no sé si se venderá eso es la única desventaja la verdad es que me encantó después al tiempo me llegó otro correo a casa con otra cartulina diciendo que tenían un regalo para mí valorado en 20 euros entonces como yo ya tenía pensado comprar una otra cosita que había fichado pues me pasé por la tienda para recoger también mi regalo y me compré lo primerísimo fue esta colonia de mora que es la de toda la vida que es que hace cosa de no sé 15 años 13 años me compré esta fue una de mis primeras compras de cosmética y cosas así y me compré la colonia así que venía en pepo de estaba en crema y es eso leerla y me lleva y me lleva a esa tierna infancia de cuando tenía pues eso 10 años 8 años no sé es que no sé hace cuánto tiempo me la compré y me cogí esta que es la de 100 mililitros la de mora o de toalette blackberry y me costó 6,50 y además también pequé con otra cosita que me llamó mucha atención y además estaba un 70% de descuento y es un glitter así plateadito para el final de las pestañas para las pestañas me parece súper curioso y además cuando es una ceremonia siempre la noche vieja o te quieres hacer algún look así un poco más más del sueño un disfraz también no sé así es el 401 argent es plateado y es no tiene ninguna así marca nombre pone máscara paile te glitter máscara simplemente y estaba a 9 euros y al tener 70% me lo cogí a 2,70 o sea piqué porque además tenía muchas ganas no lo he probado todavía pero cuando lo pruebe haré algún algún look con este y con el otro pigmento plateado tiene que quedar muy bonito muy bonito y entonces me regalaron tenía mi mi folletito y entonces pasaron por el código de barras y la máquina te dice que regalo te tengan que regalar o sea qué producto es tu regalo no eliges a pues te vale 20 euros no no lo eliges tú lo dice la máquina entonces no sabía si me va a tocar crema un desodorante geles no sabía lo que me iba a tocar entonces estoy muy contenta porque me tocó una máscara de pestañas que se llama sexy paul ultra volumen máscara y tiene un bupillón así curioso porque nunca había tenido un bupillón así con esta forma de de reloj de arena por así decir y es la que llevo puesta lleva muy poquitas pasadas y es una pasada valga la redundancia es increíble mola muchísimo me encanta muchísimo seguramente cuando se me gaste si sigue esta misma marca o no sé me gusta mucho el efecto que da él el bupillón es de silicones de cerdita de pelo será sintético supongo pero me encanta me encanta me encanta me encanta y al ser real pues me gusta mucho más si a vosotros os ha gustado os gusta el sale una review de otras maneras desde esta máscara de pestañas porque es que me gusta muchísimo si os gusta ya sabéis vale 20 euros y la podéis conseguir en nivel rocher y bueno aquí han terminado mi serie de vídeos de holes que por fin los he terminado los tres que era obsesión pura por terminarlos no os hacéis una idea mira cómo me tenéis aquí llena de swatch de vídeos anteriores digo lo voy a grabar todo que si no no tengo tiempo de nada bueno si os ha gustado estos vídeos y está en concreto hacérmelo saber con un dedito hacia arriba si sois de la familia ya muchísimas gracias por el apoyo si sois nuevos ya sabéis darle al botón de suscribirse y así me seguís y yo os lo agradeceré en vamos mi cuerpo ya lo agradeceré porque esto es muy importante para mí de verdad no sabéis cuánto y bueno espero que os estén gustando todos los vídeos van a voy a seguir con las mismas temáticas y siempre siempre estaré a vuestra disposición con cualquier comentario que me dejéis aquí abajito de verdad que respondo e intento complaceros y demás un besazo enorme sois los mejores recordarlos siempre y nos vemos en un próximo vídeo chao